12 y 35 del mediodía Llegó otro imbécil aquí que se llama Milagros de Amor Quiñones 1 y 35 en Venezuela Otro gracioso Milagros de Amor Ponte un nombre serio Esa pendejada de Milagros de Amor Quiñones Es estúpido Ale O estúpida Yo creo que es estúpido Las damas son un poco más comedidas en las cosas Un tipo que se la quieren tirar chistoso Saludos señora Cota de parte de Numa Pompilio Sarmiento Bueno llevéle saludos a Numa Pompilio de parte de Abraham Paredes Ustedes saben de lo que hablo Mis queridos amigos Ha llegado el momento de enterarnos Que es lo que ocurre Desde la capital de la nación Y es la capital de la nación Así que nos vamos Si me ven, si me ven voy camino de Belén Ahí está y pasando frío Mira Belén está Belén Mora Belén dirían en Venezuela Está embojotada Embojotada es que está muy a ropa Muy cubierta Hola Belén Gusto saludarte Baja la temperatura en la capital de la nación Pero solo en el termómetro Exactamente Solo en el termómetro Porque si hablamos desde la perspectiva política Todavía no sabemos Por lo menos hasta el momento Quién va a estar en control de la cámara de representantes Aunque está ahí cerquita Eso hablando desde la perspectiva política Que es algo de lo que estamos siguiendo muy de cerca Pero otra cosa que estamos siguiendo muy de cerca Es lo que está ocurriendo en Indonesia Donde el presidente Joe Biden está participando con otros líderes mundiales de las 20 naciones Las 20 economías más importantes del mundo En esta reunión de la cumbre del G20 Para tratar una serie de temas importantes Y de eso creo que es lo que queremos hablar el día de hoy Así es Belén De hecho leíamos ahorita en los principales titulares Que es que el canciller ruso se fue antes de tiempo De la cumbre del G20 Por supuesto que lo que ya se está conociendo Es el rechazo contundente de ese grupo Precisamente a esta guerra contra Ucrania Efectivamente Lo que pasó el día de hoy Es que durante la sesión inicial O la sesión de apertura Básicamente se trajo a colación un borrador En el cual Es un borrador de un documento Que se pretende leer al cierre de esta cumbre Pero es lo que marca un poco el tenor De lo que se está buscando hacer durante esta cumbre del G20 Es un documento que En cierta manera presentaba un rechazo A esto que tiene que ver con la guerra de Rusia en Ucrania Guerra que ya lleva nueve meses Y si bien la intención de los anfitriones de esta cumbre del G20 Era no solamente hablar acerca de las cuestiones Que tienen que ver con la guerra en Ucrania Sino que habían otros temas en agenda Fue inevitable mencionar este tema El día de hoy Martes Bueno ya a tempranas horas de aquí De la hora del este de Estados Unidos También el presidente Volodymyr Zelensky Participó de manera virtual En cierta manera De esta sesión plenaria Que tuvo lugar Durante esta cumbre del G20 Donde brindó un discurso Y básicamente volvió a señalar las condiciones Para volver a retomar El diálogo con Rusia Algo que generó una cierta molestia Con algunos miembros O algunos miembros de la delegación De algunas delegaciones De esta cumbre del G20 Sobre todas las cosas Del ministro de Relaciones Exteriores De Rusia Sergui Lavrov Quien fue en representación De la delegación rusa Y que al terminar esta sesión plenaria Por supuesto Brindó ciertas declaraciones Donde no estaba muy contento Por otro lado También otras posiciones Como la de China Que en cierta manera Se ha tratado de mantener neutral Y que también ha manifestado Su posición De que Digamos Esta cumbre No se centre únicamente En las cuestiones Que tienen que ver Con este conflicto Entre Rusia Y Ucrania No obstante La posición del gobierno De Estados Unidos Ha sido bastante clara En este sentido Y el presidente Joe Biden Ha llevado ese sentir Y el hecho De que se haya discutido Este documento Durante esta sesión plenaria Fue muestra de ello Y el hecho Que el mismo presidente Zelensky Se haya dirigido A la plenaria El día de hoy También ha sido muestra De que El tema ruso Y el tema de Ucrania Es uno de los puntos Centrales De esta agenda A pesar de que Inicialmente No era lo que Estaba previsto Hablar o discutir Si no eran Discutir de otros temas Como por ejemplo La situación económica Como consecuencia De la pandemia De COVID-19 Fortalecer los sistemas De salud pública A nivel mundial Entre otras cuestiones Y otros temas Como por ejemplo También Pero es que esa guerra Afecta la economía mundial Esa guerra Está afectando La economía mundial Por eso pasa a ser Me imagino Parte primordial De discusión Entre los grupos Más poderosos del mundo Efectivamente Y sobre todas las cosas Teniendo en cuenta Que durante esta reunión También se pretendía Hablar acerca De un acuerdo Muy importante Que es el acuerdo Que culmina El 19 de noviembre Que es básicamente Un acuerdo Que permitiría Que nuevos cargamentos De granos Salgan de Ucrania Para distribuirse A nivel mundial Y de esta manera Ser frente A esa crisis alimentaria Que también existe A nivel mundial Como consecuencia De precisamente De esta guerra Un acuerdo Que se había generado En su momento Propiciado Por las Naciones Unidas Y que había permitido La salida De estos cargamentos De granos Precisamente Y que llegaban Y que llegaban Principalmente A ciertas zonas De África Donde estaban Sufriendo bastante Como consecuencia De esta guerra Y es algo Que se tiene Que hablar Durante también Esta cumbre Que tendrá lugar Durante que se inició Hoy Y tendrá lugar Durante toda esta semana Y hay que ver De qué manera Precisamente Esto que mencionas Con relación A la presencia O al disgusto Por parte del ministro De relaciones Exteriores De Rusia Viene a afectar Esas conversaciones Y esos diálogos Que tenían que ocurrir Para ver Potencialmente Eventualmente Extender ese acuerdo Para que más embarcaciones Puedan salir Y efectivamente Esos granos Puedan llegar A destino Y no se profundice Esta crisis alimentaria Que también está Sultando al mundo En estos momentos Ahora Más allá Que queda en evidencia Serguéi Lavrov Cuando abandona La cumbre Justo cuando se va A firmar el comunicado La declaración final Que es lo que se acostumbra En este tipo De reuniones multilaterales Porque sabe Que bueno Ese comunicado final Condena la invasión En Ucrania Ahora Cambiando radicalmente De tema Hoy tenemos Aquí Cerquita No hace tanto frío En Maralago A unas 60 millas De donde estamos Un anuncio De el expresidente Donald Trump ¿Cómo está el ambiente En Washington? O ya todo el mundo Da por sentado Que sí Que el hombre Va a ser candidato Sí Se genera Hay bastantes Expectativas aquí De lo que pueda ocurrir El día de hoy Precisamente Y sobre todo Hemos escuchado Algunos analistas Y medios estadounidenses Por sobre todas las cosas Hacerse eco ya De este anuncio Que se va a dar En horas más tardes El día de hoy Por sobre todas las cosas Por el resultado Que han tenido Estas elecciones De medio mandato Aquí en Estados Unidos Y por lo que pueda Significar esto Tanto para republicanos Para demócratas Pero por otro lado Algo que resuena Muy fuertemente Aquí en Washington También tiene que ver Con las investigaciones Que pesan En este caso Sobre el expresidente Trump Y el impacto Que una eventual Candidatura Podría tener Sobre esas investigaciones Hay dos investigaciones Muy importantes Que lleva adelante El Departamento De Justicia Por un lado Lo que tiene que ver Precisamente Con el ataque Al Capitolio El 6 de enero pasado También Algo que es También objeto De una investigación Por parte De una comisión especial En la Cámara De Representantes Pero por otro lado También Una investigación Que pesa sobre El expresidente Trump Con relación A estos documentos Que habían sido llevados Hasta su residencia En Mar-a-Lago Así que son temas Bastante interesantes Y por supuesto Nosotros siguiendo Desde aquí Muy de cerca Y a estas horas A pesar de que No está nada dicho Aún acerca De lo que pueda ocurrir Esta tarde Vamos a estar muy pendientes Si hay versiones Y si ya hay repercusiones Con relación a ese tema Bueno Belén Muchísimas gracias Parece que Parece que nos despedimos En momentos En que baja la temperatura En el ambiente Pero hay fiestica En la Casa Blanca Los que pensaban Que el presidente Biden Se iba Lo voy a decir En venezolano A enchinchorrar Es decir A acostarse En el chinchorro A esperar los dos años ¿No? El hombre parece que Apretó con el Partido Demócrata ¿No Belén? Efectivamente Y sobre todas las cosas Hemos visto repercusiones Y por lo menos Las reacciones De algunos miembros Del liderazgo Tanto del Partido Republicano Como del Partido Demócrata En los últimos días Donde algunos Daban por sentado Ciertos liderazgos Y la verdad De que no es así Y hasta último momento Nosotros Al menos A los que nos gusta Seguir Las dinámicas políticas Estamos Estamos siguiendo Muy de cerca Todo lo que ocurre Muchas gracias Por este contacto Póngase a resguardo Mientras hace Otra conexión Con otra afiliada De Voz de América Porque el frío Parece que está apretando mucho Un gran abrazo Y gracias Gracias Belén Gracias a ustedes Hasta cualquier momento Hasta cualquier momento Como dice siempre Amigo Belén Mora Desde la capital De los Estados Unidos Está heavy esto Para hoy ¿No? Primero Todo el mundo daba Que el hombre Como estaba durmiendo Pues iba a perder Sus candidatos Está bien pues No El hombre se despertó Y los puso a ganar El otro Vale decir No y acuérdese Que también Obama Empujó Esa campaña Bueno espérate Esas últimas semanas Se movieron El presidente Biden El presidente Obama Y el presidente Clinton Que ese sí estaba Empantuflado Y en chicholado Se quitó la pantufla Puso los zapatos de goma Y vámonos A darle Y se movió por el país De hecho El cierre aquí en Florida Fue bastante importante Lo cierto del caso Es que quienes pensaban Me confieso Yo era de los que pensaba Aquí los demócratas Tenían que buscar Aquí viene con el tema La inflación No La cosa no fue tan fácil Para los republicanos ¿Qué va a decir Donald Trump Esta noche? Ya lo sabremos Después de las 9 de la noche Entonces Ah pero yo sí tengo algo Que decirle a ustedes Por ejemplo Yo este 20 Tengo que cambiar La póliza de seguros De mi carro Ya llamé a Latin Pro Insurance Y la gente de Latin Pro Insurance Maravillosamente bien Sin mayores problemas Pásenme el big number Del vehículo Pásenme una copia De su licencia Tómenle una foto Del vehículo Y ya están trabajando Al terminar el programa Me dice Mire su nueva póliza Es con esta compañía Porque le sale a usted Es más beneficiosa Porque va a tener más por menos Etcétera Etcétera Aquí viene tal cobertura Tal cobertura Y así pasa con el seguro de salud Y así pasa con el seguro a la propiedad Y así pasa con el seguro complementario Tiene usted gente experimentada Que le asesora Para que usted En este país Usted no puede estar sin seguro Estás sin seguro Y mire Y el descalabro puede ser total Por eso Hable con los profesionales Ahí tiene usted El número de teléfono En su pantalla Latin Pro Insurance Recuerde Somos Loyalty Sin miedo al éxito Ya saben Yo Se los aseguro